Hola, soy Jesús Cicuéndez y voy a mostraros en este vídeo la quinta y por ahora última parte de ritmos para tambor chamánico. Voy a tocar combinaciones de larga duración, de más de 20 tiempos, con el metrónomo a 210 bits por minuto. Todos estos ritmos tienen mayor sentido cuando se tocan rápidos. Voy a marcar 4 tiempos para entrar. Llevaré las cuentas de los tiempos solo las primeras vueltas y marcaré con la voz el inicio de cada una de ellas. Ritmo de 20 tiempos. 4 más 3 más 3 más 2 más 4 más 2 más 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ritmo de 24 tiempos 4 más 3 más 4 más 3 más 3 más 2 más 3 más 2 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y para acabar, un ritmo de 33 tiempos. 5 más 4 más 5 más 4 más 2 más 1 más 3 más 3 más 2 más 2 y más 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.